Buenos días, feliz viernes Estamos dándole duro al JL Con los Curry 60 Ya estamos empezando a armar la armadura Ya la moldeamos en el Jeep Que todo quede bien Porque ya cuando lo pinto Y hay que volver a puntear Y hay que taladrar algo Y se empieza a romper la pintura Eso no queremos que pase Por eso la punteamos primero Luego la quitamos Yo sé que es doble trabajo Pero bueno, así se hace Déjenme les enseño Ya por aquí la tengo, miren Aquí va a estar el antes Y luego les enseño el después Para que vean cómo va a quedar Ya por acá tengo la pintura preparadita, miren El verde militar Así es que arranco Y seguimos con la segunda pieza Este es el frente La careta del Jeep Esta es la marca Fafor Como ven por ahí Y ahora les doy un tour acabándolo Ya el otro ya secó Ya ahorita juntos Ya que acaban los dos Se los voy a mostrar Este color quedó chingón La verdad Ahí va Ya por aquí tenemos La primera pasada De pintura Ahorita le voy a echar Una más A ver Ahora sí ya Aquí está el producto terminado Miren qué chulada Estoy encantado Con este color militar De verdad que sí Sí le di al gordo Así con este color No pues claro ¿Verdad? ¿Se acuerdan del otro video? Donde les enseñé Donde lo compré Eso es saber Lo que venden Y lo que buscas Que lo encuentres Miren No hombre no Una chulada Miren nomás Se va a ver bien chingón Ese JL Hablé con Fafor A ver si Dios quiere Cuando tengan un show Van a tratar de De Tratar de comunicarse conmigo Para poder llevar este Jeep Porque todo lo que va con este Jeep Es Fafor Créame Fafor no es barato Este Es más caro que Poison Spider Muy buen material Es mucho como Armadura Es única Hay copias por ahí Pero Esto es una sola parte Las copias Vienen en tres En cuatro En cinco partes Y con tornillo aquí Con tornillo allá Es demasiado Bueno esto es lo que quería el cliente Y pues bueno Eso es lo que se le ordenó Y vamos con la tercera parte Estos son los Fender Completitos Se tienen que quitar el Fender De factoría Miren nomás Que chulado Pobrecito Que no llegue a chocar alguien con el Porque lo va a deshacer Miren Este el primero Miren Esto viene de fábrica Así No sé Que les pasó ahí Pero No sé si era óxido No sé O era soldadura Así es que Arranco ahorita A pintar Inicio de semana Lunes ¿Cómo están todos? ¿Cómo la pasaron? Espero que bien Igual que nosotros Ocupados Ya les digo lo que hicimos Por aquí en el taller Aquí tenemos este 2009 JK de dos puertas De Carlos De aquí De Atlanta Colombiano Para acá De todos los colombianos Que nos siguen En el YouTube Todos aquellos suscriptores Aquí tienen un patriota También Un patriota Él me contactó El sábado A través de YouTube Por ahí agarró el número Le gustó Los trabajos Que hacemos Las modificaciones El ambiente Bueno En sí Ya lo voy a entrevistar Cuando venga por su Jeep Este Jeep Lo compró De un Amigo De otro amigo Dice que lo compró Porque al señor Le dice Perfeccionista Porque tiene sus carros Muy Pero muy limpios Y Fue lo que lo animó Porque me dice Carlos Que él no sabe nada De Jeeps Así es que Me lo trajo Ayer invertimos Dos horas con él Nos pusimos bien De acuerdo Que es lo que Le Que lo que le Le necesitaba su Jeep A Las recomendaciones Primero que nada Mecánicamente Está tirando aceite Por el sello del motor Número uno Vamos a cambiar El sello del cártel De una vez ¿Por qué? Porque por ahí Topa el sello Acuérdense Que van juntos Pegan juntos Luego Las líneas Las líneas de frenos De estos años Se inflan La de él No está inflada Solamente De este lado Se ve que Liqueó X tiempo Tantito Pero A mí también Me ha pasado Personalmente Entonces Le dije Vamos a cambiarle Las dos líneas Vamos a cambiar El sello del motor Y el sello Del empaque De las válvulas También está tirando Del lado Del pasajero Entonces Lo vamos a cambiar También Este Le vamos a poner Un estabilizador Heavy duty Fox Porque todavía Trae el original Miren ahí Se mira Chiquitito Chiquitito Parece de bebé Ahí Le vamos a cambiar Ese Este Una batería Nueva Porque también Ya le anda Fallando Bueno Y otras Otras cositas En la lista Que le puse Pequeñas Nos dio La confianza Me dijo Que Está limpiecito Su motor Miren Súper Súper Limpio Muy pocos De los que vienen Así de aquí Esta batería Ya tiene Seis años Ahí tiene un sticker Le dije Que de una vez Se la vamos a cambiar Porque En sí No le prendía El Jeep Apenas le prendió Ayer Checamos El aceite De los diferenciales Y está perfecto Bien clarito Quiere decir Que el señor Si le hizo Su mantenimiento Ahí Pues bueno Esa es una De las pocas Que le vamos A hacer De mantenimiento Vamos a checar Las bujías Pero todavía No sabemos Si están mal O buenas Probablemente Están buenas A como se ve Que lo Trataron Este motor Pero ya Checándolo Ya le aviso Al cliente Así es que Eso es lo que Vamos a comenzar El lunes A ver Y vamos a comenzar Este que ya Como saben Ha andado por aquí Ya varias veces Por fin decidió El señor Miren nomás Tiene cablerío Por donde quiera Y pues sigue causando Que no le arranque O algo Pues Pero pues Primero que nada Pues para comenzar Hay que quitar Todo este Pulpo Que tiene No déjenme les enseño Parece de volver Al futuro O sea En el año Que lo hicieron Si estaba bien preparado Pero mira No sé Ni que sea Todo este Esto Tiene switches Aquí Tiene switches Acá arriba Este Por allá Tiene más Miren por ahí Tiene más Tiene como unos 10 switches O más Este Así es que Le recomendé El panel Este Económicamente El de 8 switches Con un solo cerebro Aquí adentro En el En el Compartamiento Del motor Y Mucho mejor Todo a la mano Y Y con tantos Menos switches Trae luces Arriba Trae la barra Trae estos Trae aquí Enfrente Trae rock lights Traía también Amortiguadores De aire Trae ahí El compresor Para prenderlo De ahí adentro Que ya no lo usa Bueno Miren Cómo trae aquí Para que no se le entre El agua Está aquí En su onda Así es que Aquí le vamos a dar Un poquito de amor Al cablerío Bueno Vamos comenzando Hacer los cortes Para ponerle Las piezas Del Fab 4 Antes de pintarlas Hay que puntearlas Para asegurarnos Que no haya que Hacer un corte Y arruinar la pintura Después de que Estén pintados Por eso Estamos haciéndolo Antes A ver Ángel ¿Dónde le vas a echar Un corte? A todo el Jeep Todo el Jeep Vamos aquí Quita las brackets De donde va El fender primero O el original Se eliminan Y se le hace un corte aquí Ajá Que ellos mandan Un diagrama Un temple Ajá Un temple Para cortar Hay que leer Las instrucciones Porque de todos modos No es de que Lo hagamos seguido Pero por eso Ellos mandan Las instrucciones A ver Así va Ok Y es el que va abajo Ándale Ok Ya el de arriba Ya lo punteamos Ya lo quitamos Por allá está Yo estoy lijando Ahorita les voy a enseñar Para poder empezar A pintar mañana Los aros De los rines Y Pintar Lo que cubre El windshield Vamos para allá Bueno Déjenme les enseño Miren Este es el verde militar Original Que les enseñé En el otro video Que conseguí Miren Vamos a enseñarles Algo Ok Ahorita estoy en el proceso De pintarlos O sea Perdón De lijarlos Ok Este Como ven por aquí Se diferencia A este Miren Entonces Este es uno Que yo tenía De los que yo he quitado Miren como está golpeado Y todo Es nomás para ponerlo De muestra En el ring Y mandárselo al cliente Que es exactamente El que él quería Hay un jeep Que viene con este color Pero claro Ellos le echan brillo Yo aquí en el video Voy a poner una foto Del verde Que viene Con el Fafor Que ellos hicieron uno Va a quedar Casi idéntico Al de ellos Idéntico O mejor A huevo Bueno Entonces Esto es lo que estoy haciendo Yo ahorita estoy en proceso De lijar Como ven por aquí Para Mañana voy a pintar Cinco De estos aros Y el cowl Que va en el Que le llaman cowl C-O-W-L Que va en el Para brisas Así es que Despacito Porque son bastantes Cosas que Que hay que Pintar Pero todo a su tiempo Así es que Vamos dándole Recuerden Cuando estén cortando Tengan precaución Pónganse su Su guante Su casco Cuidate que más Pero No hombre Ya está echando Chispa Ya mejor Párale Porque está Echando chispa Va a quemar La gasolina En la orilla Bueno Pues ahí va Quedando Miren Ya está puesto El empaque Limpiecito Ya está el sello Del motor Ya está listo Ahí arriba Pero hay que Todos vamos al rato Quitar El empaque De las baguas Si ya saben Su biqueo Es el Real main seal A ver Vamos a ver Cómo va Juan Miren Ya bajó La transmisión Y ahí está El sello De ahí Este ¿De acabas De limpiar Juan? No No Ok No le han limpiado Yo Ok Este Si también De arriba Y de las válvulas Allá Mero arriba Ahí Y ese de la derecha Bueno Para eso estamos quitando Los dos Y luego Quitar este Aquí el azulito Le estaba comentando Al cliente Que ya se lo cambiaron Pero bueno No porque se mira azul Quiere decir Que fue hace un mes Dos meses Puede ser de Dos, tres, cuatro años Pero no es el original El original es negro Bueno Ahí para que vean Este es el tiradero Cuando empiece a tirar Por eso le vamos a cambiar Los dos El del cartel Y el del rear main seo Miren Aquí está el aceite Ven Y ahí es el que va escurriendo Y aquí está todo lleno Bueno Está donde se ha secado Pero más que nada Que hay aquí adentro Mira ahí está Correa la laguna Bueno Y vamos por acá A ver también Como va Ángel Miren A su madre Miren Todo lo que he quitado De este jeep Y eran cables de casa También Verá Ángel Miren Yo hemos quitado Pero yo creo que Ese se la ganó Ese se la llevó Toda Porque si es bastante Y todavía no acabas No andas abajo Todavía Miren Ah Ya se mira Más limpiecito Miren Ahí va sacándole más Bueno Pues continuamos Ah pues a ver Déjeme ya que estamos Por aquí Déjeme te enseño Cómo quedó la oficina Todavía en eso están A ver Que está haciendo el Felipe Por aquí poniendo Una La puerta Ya por aquí está El La oficina Me faltan los adornos El sofá La mesa Para la tele Por aquí Ya el aire condicionado Ya está puesto Las cortinitas Aquí están mis Mis dos trofeos Por ahí que me he sacado El del super papá El jipecito Mi alacrán Que lo compré hace años Hace unos Diez años Por ahí Vamos a llenar La vitrina Ahí de cositas Pero más que nada Es para cuando vengan Los clientes Y esperen Y no se me desesperen En el calor O en el frío Hacer llamadas Y pues realmente Se necesita el cuarto Pero no puedo Correr primero Sin gatear Ya tengo aquí Tres años Y ahora sí Despacito Pero se hizo Así que vámonos Vamos dándole Bueno a ver Buenos días Martes Pues como ven Ya vendimos Los Los rines De Josie Ya saben Que ya les habíamos puesto Este Entonces Ella traía Un de este De gasolina Aquí Pero Las brackets Que venden Aquí Pues si andan Como en 400 500 Dólar Supuestamente Ya listas Para montar Los Los tanques De gasolina Entonces Lo que vamos a hacer Bueno Ya le avanzamos La base Que va aquí Quitamos Esta Esta es la que agarra Ok Quitamos Esta Y aquí Había otra Ya la La cortamos Con la plasma Le lijamos Aquí le voy a echar Soldadura Vamos a poner Un tubo Este Atravesado Aquí Así como una T Y ahí Le vamos a poner La bracket Del rotopax Así como si fuera aquí Así Así miren Aquí voy a poner Los tornillos Pum Pum Pues más Hasta le puedo soldar aquí Pero Más que nada Sería mejor el tornillo Porque Yo no sé Este material De que es Y no lo vaya a hacer Que con el agua Con el tiempo Se pueda despegar Así que le voy a hacer El tornillo aquí Hoy Va a estar Atravesado El este Y luego ahorita Ángel está cortando La Esta que agarra La placa Que es Por donde está Es este Vamos a cortarle Aquí directo Así Porque aquí va El tubo Este Lo vamos a bajar Para abajo Y cortar aquí Para que la placa Se pegue más Para abajo Para que quede Bien derechita Con los tanques Bueno Es el primer paso Y ahorita les enseño Miren por acá Está la braque Que Bueno Que cortó Ahí está Esta es la marca Terraflex Miren Ahí está Miren Que estamos haciendo Verán Estamos Estamos Anivelando Donde va a quedar Así Y luego Ya aquí está Para que metan Las manos Para abrirlo Y se Chingo Ahí está Y luego Lo pintamos Lo lijamos Lo pintamos Y ya los pongo Los tanques R生 Nada más La chulada Ya ven a ver Ahí quedó Ahí quedó Miren nomás Ya nomás le vamos a ordenar aquí la base para el gato Y O ya vencí abajo o no Pero más que nada ahí porque ahí venden una bracket Este es más nuevo que este Por eso se brilla más rojo Buenos días, buenos días Ya estamos rumbo Para Texas Salimos tarde De Atlanta Este Pues nomás yo, la familia Yossi Donnie Kane, América, el bebé, Romy Y yo Y nomás en los dos jeeps Venimos pero nos paramos tres horas a dormir Este en un En una res área Bueno más serán tres horas Vamos a ir a visitar a Raúl De Luciana Miren pues para qué quiero la esta de campar Pues nos quedamos aquí Ahí la abrimos Y ahí se quedó Kane, América Y Donnie Yossi y el bebé en el jeep Con el aire Y ellos acá con el ventilador Levántense huevones Deja Llegamos Y llegamos aquí con el camarada Raúl de Flo Ah no Raúl de Luciana Este Nos hizo la invitación Ya lo conocen Su jeep Modificado allá En Atlanta Con nosotros Vive aquí en Luciana Y pues Por aquí pasamos Nos hizo la invitación Que vinieramos a A comer con él Y su esposa Y este Y pues bueno Nos trae aquí un restaurante Que venden Crawfish Ah míralo acá está Ah la Creo que está a ser No dice open Creo que somos los únicos A ver Son Langostines Sí verdad Langostines Creo que son Eh Así Ah bueno Venden varias cosas Pero eso es así como La comida tradicional De aquí de De Luciana Vamos a ver que está Que tal está Seguro va a estar rico Clara Gracias por la invitación Ya vine a visitarlo Porque me decía Vengan a visitarlo No pero hay que venir Este Me está diciendo Que venía a los casinos Este Y gracias por invitarnos A comer Porque si nos invitó Si nos invitó O sea Pagó No 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 Gracias eh De verdad Este Lo que Es lo más Este Tradicional de aquí Verdad Crawfish No si miren No más No lo que te gusta No 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 me enalgo bien A este Bueno No las crable Espero que Que nos caiga bien Gracias a Dios Por la comida Y a ustedes Romy Que vas a comer Ya salimos Ya salimos Riquísima la comida Recomendada Para los que viven Por aquí Por Luciana Déjense venir Por aquí Y gracias otra vez Raúl Gracias por la invitación Chingona la comida Miren bien llenitos Y hasta nos Hasta nos quedaron Langostines Para llevar Este Para allá con unas virongas A ver te voy a llevar unos Alberto Aquí de parte Raúl Listo Así es que Nos vamos Mira por ahí Está el dip Raúl Ya lo conocen Y los que no lo conocen Para que lo conozcan Para los nuevos Este Followers Ahí Suscriptores Es el que ha ido De aquí Tres veces A Atlanta Este A modificarlo Trae el 44 Ultimate abajo Todo el varillaje Heavy duty Este Speedbomb Enfrente Brazo Largo Candado Atrás 488 Pilo Cantirrock Este Líneas largas Barras ajustables Reenforzado De atrás Este Bueno Bastantes cosas Y todavía las que vienen Dice Nomás que se anda alivianando Pero miren Todos blanquitos Ahí está su nombre Del Ragnarok Así es que Segunda parada Promete Segunda parada Houston Houston Hasta luego Vámonos Nos vamos Ya venimos Y segundo Stop Houston Salimos Riquísima La comida La pasamos Bien Este Nos hubiera gustado Quedernos más tiempo Aquí con Raúl Y clara Pero Vamos Hacia allá Pero no se preocupen Que vamos a venir A los casinos Ya tenemos la invitación Ya ven No nos inviten Porque tarde o temprano Acepto la invitación Después No me quieren ahí No se quejen No se quejen Después Te ven para aquellos Que dicen Acá tengo tu casa Ya les voy a caer En California Así es que Pronto nos vemos Subiendo este puentecito De aquí De Lake Charles Ya pasando por aquí Desde el otro año Que vinimos Cuando veníamos Para Jeep A Topless Tenemos la lluvia Atrás de nosotros Fuerte Pero Viene del Del este Nosotros vamos Para el oeste Está alto el puente Creo que estas son Las refinerías De la Chevron Para Gasolina Miren cuánto Smoke De lo que sale De ahí De la refinería Bueno Avanzamos Bueno Bueno pues Vamos llegando Gracias a Dios Después de Varias horas Aquí al Vecindario De El Dejando Alberto De que nos está esperando Con unas tortillitas Recién hechas A mano Hechas por su mamá Tortillas de harina Con una carnita Guisada Ya se hambre Poquito Este No pues Comimos hace que Como tres horas Pero No pues Como se le dice A las tortillas De harina Que no Ya Ya Papá Que es una de nuestras Comidas favoritas Las tortillas de harina Este Yo traté de hacer Hace como Tres veces De cuatro Parecían platillos Voladores Bien duros De todos me comí Dos Ya que Yo las hice Pero no No Este No me salieron Este Y Pues con la ayuda De Josie Kane Pues yo me eché Una fiestecita De media hora Porque así Me daba sueño Una Una hora Perdón Y yo no he manejado Mucho He manejado Pero han manejado Más ellos Aclarando Aclarando Así es que Así me ayuda Mi family Ok Así es que Ya estamos llegando Comemos Un shower Y nos vamos Para el meeting Bueno miren Les voy a enseñar Lo que les estaba Comentando ahorita Es la mamá De Alberto Está haciendo Unas tortillitas Sí ¿Cuánto tiempo Tiene haciendo Tortillas Ayona? Sí Fíjese Vine especial A hacérselas Sí No pero ya ¿Cuántos años Tiene haciendo Tortillas? Muchos Sí Me dijo Me dijo Que usted venía Y le voy a ir A hacer Sus tortillas Ay Alberto Gracias Se hizo Con una Carnita Ahí está No hombre No La carnita Los frijolitos Mil Ay 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 No hombre No Ahorita Muchísimas gracias Señora Estamos llegando Nos atiende muy bien Alberto Siempre Y pues Lo apreciamos Que son muy buenos Amigos Gracias señora Muchas gracias Vamos a comer A ver que están Por allá Dice que no toma A ver Sí No pues Por eso no toman Por eso no tienes eso Pero ahora traigo espacio Traigo la trailer Si es que cabe ¿Cómo andan por ahí? Pues primero que nada Pepe y Nelly Muchas gracias Por recibirnos Ellos son los Que se encargan Del grupo de borrachos Aquí en Houston Es un grupo Muy cercano Mucho hispano Obvio estamos en Texas De verdad que sí Los que me presentaron Y todo Muy buena onda Gracias por tomar El tiempo Una de las cosas Que pues Es entre semana Trabaja la raza Y todo ¿Verdad? Pero hicieron tiempo Para venir Y este Y pues bueno ¿Qué les puedo decir Por aquí en el grupo? Para que Si no lo siguen Todavía En Facebook O en Instagram Dales la dirección Y todo Para que me sigan Claro que sí ¿Cómo andan por ahí? Es un par Y está aquí su amiga Nelly Najera De Borrachos Z Club Estamos aquí Nosotros El grupo de Borrachos Z Club Es familiar Eventos familiares Eventos entre semana Y fin de semana También Pero siempre familiar Que es lo más importante Y lo que nos gusta También de Offroad Toys de Rana Que todos los eventos Que hacen También son familiares Nosotros estamos En Facebook Y en Instagram Como Borrachos Z Club Tenemos un chapter En Austin Y uno En North Texas Que viene siendo El de Dallas Y aquí Les dejo A Don Presidente Don Pepe Náquero Bien como están todos Saludos a Offroad Toys A Beto Que trajo A Donald Desde Atlanta Nos trajo A pasear A conocer Tejas Disculpen Que ya saben Que Romy No me lo quito No me deja Y anda Y anda medio Fastidiozón Por el calor Pero pues ni modo Se chinga Pero bueno Una de las cosas Que hemos palabreado Y ya Lo hablamos Beto y yo El otro año Pero pues Las cosas serán Despacio Es tratar de abrir Un shop Chico Chico Y pues es obvio Lo que haga La calidad del trabajo Porque yo en Atlanta Mi taller Si lo miran No es grande Son dos lift Somos cuatro Y a veces viene Otra persona A ayudarnos Pero gracias a Dios Ha crecido mucho El negocio Con gente De varios estados Y yo lo que le digo A la gente Que la garantía mía Es Usar el kit mío Porque yo no tengo No es una trailer queen No lo llevo en trailer Voy lo uso Dependiendo del trail Ahorita pues no sé Cómo está este Pero a lo que yo he visto No es muy difícil Pero He ido a muchos difíciles Como el de California El de Rubicon Trail Fui, vine Llevé cuatro modificados míos Todos fueron Todos vinieron A romper nada Exactamente Eso es lo que enseña Mi trabajo Y lo del grupo En equipo No soy yo nada más Fuera muy Una mentira Es en equipo Todos los muchachos de allá Saludos a Juan Jesús Ángel Este Bueno No pudieron venir Pero si es que un día Abrimos un shop por aquí Van a tener que Hacer tempestos Para venirse para acá Y así atender a muchos Precios muy económicos Comparados alrededor Que voy a andar cotizando Pues pagar mejor precio Es lo que yo les platico Es que aquí No tenemos un shop No voy a decir que hispano Sino Que el precio sea Justo Que no sea elevado Porque aquí el precio Es elevado Porque nada más Hay una o dos opciones No tenemos más opciones En cambio ya Él como dice Anda buscando Cotizando Va a tratar de Se puede Ajustarnos Al precio O a lo que la gente puede Ay pues ahorita Una vez aprovechando Porque creo que este video Lo saco mañana O el sábado Voy a hacer Voy a seguirle poniendo Más upgrades Al jeep de Beto Si Dios quiere Para fin de septiembre Por aquí Por aquí andaba otro muchacho También le voy a comentar Pero mínimo Pues si venir Y hago unos cuatro No sé todavía De qué Se les ofrecería Pero si es algo Que les interese Mándenme What's up 678-251-8454 Y este Y sea chico Grande el proyecto Yo lo hago Ok Ya yo sabría Ver dónde agarro un lift Por mientras Y así miran El trabajo que hacemos aquí Pues síganlo en No se les olvide Suscribirse Instagram Y YouTube Afro Toys South Atlanta Gracias otra vez De verdad De verdad Muchísimas gracias Bienvenidos a Texas Si miren Aquí estamos con Titan De audio De aquí de Houston Me comenta Nelly Que les instala mucho También aquí a los borrachos Sonido JL JL Ok Bueno pues Y dónde estás ubicado O algo aquí Acércate más Para que nos oigan Acércate más Para que nos oigan Ahí está Estoy ubicado aquí En el 290-8 Hacemos todo Instalación Para allí Son bar Torres Toda la iluminación Vende el 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 También Accesorio Luces Rolai Todo lo que sea Para allí Alpine Todo Todas las marcas Todo lo que sea Para allí El El Nunca sabes A lo mejor Si Dios quiere Nos permite Abrimos por acá El Shop Si Definitivamente Yo en mi taller Me llega mucho Alarma Me llega mucho Sonido Yo no hago Ni botina De la puerta Nada 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 Le puse A mi esposa Le puse El Alpine Porque era plug and play Nada más Pero Porque era el De ella Pero Para el cliente Ese no es Mi oficio Y yo no le hago Al sonido Pero Igual yo no le hago Nada A la mecánica Ah bueno Pero ya saben Para sonidos También en que red Te pueden encontrar Encontrar En Instagram Arroba Titan JSC Ok Pues ya saben Si quieren un sonido No se dejen ir Por esas compañías Grandes Que porque Son bien así Lujosas En vez de los lugares Chicos Como los restaurantes Aquí Es lo mejor Es que ya saben Gracias Nada más Un poquito Enterrado Pero Acá es nomás Una chulada Lo traes Stretch De atrás Oh Estoy ocupado El dueño Mire con quinto El pedo Un 60 El superduty También de Ford Otra va a preguntar Si porque aquí está Donde lo soldaron Otra va a preguntar Es como el que traigo yo En el viejón Miren El roll cage Está el pedo No me anda bien Equipado este barco A ver nomás Así le da duro Miren Se ve Las cicatrices Chingón Vine de México Escoagüila Tierra de los dinosaurios